Bueno, hay muchísimos temas para conversar con nuestro invitado de hoy en Serene Prime, el senador de la UDI, Víctor Pérez. Senador, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Partamos por la encuesta. Adimark, 29% cae a su nivel de más bajo la aprobación a la presidenta Bachelet en sus dos mandatos. ¿Sirvió el cambio de gabinete? El cambio de gabinete le sirvió algo para generar como un veranito de San Juan, una pequeña expectativa de que algo iba a cambiar. Pero lamentablemente el discurso del 21 de mayo creo que le quitó piso al nuevo gabinete, no lo empoderó y siguió en una misma línea. En definitiva, la gente está rechazando a la popularidad de la presidenta Bachelet, rechazando al gobierno, no solamente por los casos de corrupción, por la manera que lo ha enfrentado, sino porque este ha sido un mal gobierno. Un gobierno que no ha cumplido las expectativas, que ha reformado cosas que le han empeorado la vida a los chilenos y que en temas de gestión clave que notan la vida cotidiana de las personas se han agravado. La salud es un ejemplo evidente, suben las letras de espera, auge, no auge, una serie de problemas en deuda, los hospitales que se prometen no se hacen y por lo tanto este es un gobierno que ha gobernado de mala manera. Baja la presidenta Bachelet en la encuesta de Adimark, baja la nueva mayoría y la alianza está más abajo todavía con un 19%. ¿Queda alguien en pie? ¿Queda alguien con la confianza de Bachelet? Estamos pasando momentos difíciles, sin duda, problemas de confianza, de credibilidad, pero en esta encuesta, verdad, la evaluación de la oposición siempre es menor, porque la oposición cuando ve que capitaliza un mal gobierno, alguien decía las elecciones las pierden los gobiernos. Cuando se competen son las elecciones, nosotros vamos a ver en las elecciones municipales si hemos logrado capitalizar. Estamos en una situación compleja, en una situación difícil, pero no me preocupan tanto las encuestas, sino lo que me preocupa es que logremos dar un mensaje político, estructurar una acción política en conjunto, todos los sectores de la oposición para poder enfrentar un muy mal gobierno que está castigando a la clase media y nos está dando solución a los problemas de las personas más vulnerables. Vamos al famoso tema de la pre-campaña. Hoy día la presidenta Michelle Bachelet, en entrevista con Radio Cooperativa, dijo que ella no sabía nada del sistema de financiamiento de esta pre-campaña. Es más, dijo que ella suponía que lo financiaba el PPD y el PS, que eso era lo que ella suponía y que no le había preguntado a nadie quién pagaba los pasajes, por ejemplo, para ir a Nueva York. ¿Usted le cree? ¿Cree que dice la verdad la presidenta sobre la pre-campaña? A ver, a mí me ha llamado mucho la atención en estos últimos días el tema de que la presidencia hay como cuidarla. Fíjense ustedes que el propio gobierno presenta una reforma constitucional para castigar con la cesación en el cargo a quienes alteran, transgreden la normatía y el financiamiento electoral. Es decir, un senador, un diputado, un alcalde, un concejal que engaña a su electorado trasgrediendo las normas electorales, puede cesar en el cargo dándose algunas condiciones. Y el gobierno no presenta nada para la presidenta de la República. O sea, el presidente de la República puede haber ganado alterando todas las normas de financiamiento electoral y no tendría sanción. Por lo tanto, yo diría que es muy difícil que alguien que lleve adelante una campaña que es personal, que es la campaña de la presidenta de la República, no sepa ni pregunte cómo se está financiando. Es la campaña de ella. Y por lo tanto, a mi juicio, es muy poco creíble. Yo pongo en duda que esa sea una aseveración cierta. Usted decía, no se presenta un proyecto para que pierda el cargo el presidente o la presidenta si es que incumple con la ley de financiamiento electoral. Y sí los alcaldes, sí los diputados, sí los senadores y todo. Derechamente. ¿Usted cree que la presidenta Bachelet en su campaña incumplió la ley electoral? Yo diría que la ley electoral, lo único que puede decir, que se transgredió del servicio electoral y le aprobó la. Lo que claramente hubo un financiamiento absolutamente irregular a través de boletas ideológicamente falsas, que es un concepto que ahora no se maneja. En diciembre, enero, todos eran boletas ideológicamente falsas. Ahora que le toca al gobierno, ninguna boleta ideológicamente falsa. Son cosas que pasan. No hay duda que Martelli, Peña y Lito armaron para lograr financiamiento a través de este tema de boletas que todos sabemos esos informes y esos trabajos que nos hicieron. Todo el país sabe que eso es así. Por lo tanto, ahí hay un financiamiento irregular. Y mientras no se reconozca, porque aquí es lo mismo pre-campaño-campaña, es el financiamiento irregular. Mientras eso no se reconozca, creo que el gobierno va a seguir teniendo un problema muy serio de credibilidad y en conjunto a la política. Creo que aquí el tema del financiamiento regular no es tan importante como es mentir sobre eso. ¿Le parece muy raro, dice que, por ejemplo, un candidato presidencial, digamos, no sepa estos datos de la campaña? ¿Le parece lo mismo en torno a la campaña presidencial de Sebastián Piñera con los antecedentes que se han conocido? No, yo creo que ningún candidato puede decir que desconoce cómo se financió su campaña. Y por lo tanto, puede que no esté en el nivel de detalle. Pero en las cosas gruesas, creo que si uno está en campaña, no solamente se preocupa de conseguir votos, no solamente se preocupa de la gestión territorial de esa campaña, cómo se está haciendo, sino que también se preocupa cómo va a financiar lo que uno decide, qué es la gestión territorial y cómo da los mensajes que requieren financiamiento. Y el financiamiento es un elemento esencial. Es como decir, sabe, yo me voy a preocupar de un negocio, pero no me preocupa cuál es mi presupuesto, sino que voy a vender algo. Creo que eso no tiene mucho sentido. ¿Debería, por lo tanto, dar explicaciones también al expresidente Piñera sobre los temas relativos a su campaña? Mire, todo aquel que es cuestionado tiene que dar explicaciones. Todo aquel que ha cometido un hecho irregular y ilegal tiene que ser investigado por la Fiscalía. Y lo único que uno pide es que la Fiscalía investigue a todos, no a unos y a otros no. Porque lo que hemos escuchado recientemente en una nota que ustedes han pasado, aquí no hay duda que se utilizó el impuesto interno para frenar investigaciones de sectores del oficialismo. Ah, un solo ejemplo. El senador Iván Moreira va a ser formalizado por algo que él reconoció como un hecho regular y él ha reconocido, y yo lo comparto, que no ha cometido ningún delito. ¿Por qué no se está investigando al señor Peñaglillo? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Ninguno. Pero Moreira se le investiga y a Peñaglillo no. Eso, yo creo que ante la opinión pública queda absolutamente claro que había un sesgo, que había un trato distinto, que si no se recupera, si no se hacen las cosas bien, vamos a seguir en este problema de crisis, porque la única manera de salir de esta crisis de confianza y credibilidad es que se investiguen con rigor y con urgencia todos aquellos que cometieron hechos regulares. Y por otro lado, tengamos una próxima elección, la próxima elección municipal, que en 14 meses, con un sistema transparente y fiscalizable. Si esas dos cosas no se realizan, vamos a tener un problema. ¿Usted cree en concreto que la Fiscalía debiera formalizar a Rodrigo Peñaglillo, debiera investigarlo al menos, cometió o no cometió delito a su juicio? Pero, absolutamente. ¿Pero cometió delito a su juicio? Eso lo determinará la Fiscalía. ¿Pero por qué investigan a Moreira y no a Peñaglillo? Dígame, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la diferencia? Los dos tienen boletas. ¿Y por qué se actúa con extraordinario celo con uno y no con otros? Y eso a mí me parece que es absolutamente inaceptable. Y ya la evidencia está haciendo que todos empiecen incluso a ponerse colorados y empiecen a tratar de hacer algo. Usted dice que los dos casos, el de Moreira y el de Peñaglillo, son muy parecidos. Dice usted. Y dice que en el caso de Moreira usted cree que no hay delito. ¿Cree entonces que tampoco hay delito en el caso de Peñaglillo? Puede que no haya delito. Eso yo no lo determino yo. Lo que yo digo es que a uno se le investiga y a otro no. Ahora, el caso de Iván Moreira tiene un tiempo mucho más largo. Los antecedentes de Rodrigo Peñaglillo son antecedentes mucho más nuevos en términos de los plazos de la investigación. Los antecedentes de Moreira aparecieron el año pasado. No, pero la investigación, usted me podría decir, ¿sabes? Hay correos de Moreira. Pero si no conocemos los correos de Peñaglillo, que nadie lo ha investigado. Por lo tanto, ya el tema de Soquimich está en enero. El tema de Soquimich está en febrero. Por lo tanto, a mí me parece que ha habido por parte de la fiscalía... Fíjense, un solo dato. Pero, ¿por qué no se ha filtrado nada de la declaración de Martelli? Y todas las otras declaraciones se filtran al otro día. Se filtraron así los antecedentes que había entregado Martelli previo a la declaración. De ahí salió el celular de Peñaglillo, los viajes... No se ha filtrado la declaración de Martelli en la fiscalía. Y a mí me llama la atención que no se haga punto en eso. Cuando lo demás se haga exactamente a las 24 horas. Y la pregunta es por qué. Y yo creo que sería bueno que el fiscal Chaguán dijera por qué unos se filtran y otros no. Senador, en el caso del senador Jaime Orpiz, ¿es aceptable que un parlamentario reciba dinero de una empresa mientras está tramitando y mientras vota, mientras participa en proyectos de ley que influyen directamente a esa empresa? Jaime Orpiz ha dicho, y yo le creo, Jaime Orpiz, porque lo conozco, que fue para pagar deudas de campaña. Y él ha expresado hoy día, tajantemente, que no ha actuado, ni presionado, ni influido por eso. Y yo, que he estado durante mucho tiempo trabajando en la obra, le creo absolutamente, porque si hay algún senador y un parlamentario acucioso trabajador, ha sido Jaime Orpiz. Y por lo tanto, Jaime tendrá que demostrar ante los tribunales y ante la fiscalía las irregularidades que él mismo reconoce, como cualquier otro. Y espero que la fiscalía y los tribunales actúen con rigor y con urgencia para aclarar si es cometido o no un delito. Y en el tema, dice Asillo, influido, me parece, tajantemente no, por lo que lo conozco. Ahora, yo lo conozco, ustedes no lo conocen, ese es el problema, y por eso tiene que someterse con claridad a lo que digan los tribunales de justicia. Ahora, esa no es la pregunta, si fue influido o no, solamente. La pregunta es si corresponde que un senador reciba durante años, de manera ininterrumpida, a través de asesores, una especie de sueldo, mesada o ayuda para pagar deudas de campaña, mientras se tramitan leyes que tocan intereses de esa empresa. ¿Corresponde eso? ¿O usted encuentra que no habría problema en que todos los parlamentarios recibieran plata durante años, a través de asesores? Sin duda no. ¿Corresponde? Sin duda no, y por eso él ha sido el primero en reconocer que es un hecho irregular. Pero lo ha reconocido cuando el exgerente de Corpesca, el señor Mujica, lo reconoció primero. Entonces la pregunta es también si corresponde calificar de valiente ese reconocimiento, si se hace después de que ya era público, lo ocurrió. Yo trato de no calificar las cosas. Él ha reconocido que este es un hecho irregular y por eso serán los tribunales de justicia lo que establecerán con claridad si él cometió un delito o no. ¿Moralmente es reprochable desde el punto de vista ético que un parlamentario reciba dinero por años de una empresa cuyos intereses se tramitan en el Congreso? ¿Tendría usted que probar que ese parlamentario actúa en beneficio de ese...? No, no, no. Yo no estoy diciendo si actúa o no. Estoy diciendo si más allá de que actúa o no, si es moralmente reprochable. No hay duda de que es un hecho irregular. No hay duda de que es un hecho irregular. Mire, no es irregular, yo no sé si el hecho irregular es un ético. No, le pregunto si este hecho es ético o no. Yo digo que esto es un hecho irregular y por lo tanto como hecho irregular tiene no solamente connotaciones de carácter legal, jurídico, sino que es más moral. Y creo que Jaime lo va a enfrentar de esa manera. Y en la UDI, ¿cuál es la decisión que se toma cuando ya está reconocido y acreditado que un senador cometió un hecho irregular? ¿Se sancionan esos hechos irregulares? Los hechos irregulares una vez que ha concluido el proceso judicial, sin duda. Eso es el delito, pero le pregunto la irregularidad que ya es un hecho. No, no. Solamente si el tribunal lo sanciona. Los antecedentes de la investigación van a tener que ser puestos a disposición del Tribunal Supremo, sean delitos o no sean delitos. Pero una vez que ha concluido la información, porque hay un problema de carácter administrativo muy serio. Muchas veces incluso los medios de comunicación que tienen, un estatuto de una organización que tiene como un tribunal ético, digamos, mientras están sometidos a los tribunales, no los someten. ¿Por qué? Porque sería colocar los mismos antecedentes que conoce la fiscalía del tribunal a disposición de otro tribunal que es el Tribunal Supremo, que además responde ante el Tribunal Electoral. Por lo tanto, los antecedentes, no solamente la sanción, puede no ser sancionado, pero el Tribunal Supremo puede conocer todos esos antecedentes que ha tenido en vista el tribunal y no consideró delito, pero puede haber considerado otro tipo de reproches que lo tiene que ver el Tribunal Supremo. Senador, pero un tribunal solo podría decir que es más grave lo que ocurrió de lo ya reconocido, pero no menos grave en el sentido de que hay un reconocimiento. Me refiero, esto es distinto a lo que pasa con Jovino Novoa. Jovino Novoa hasta el día de hoy dice que es inocente de lo que se lo acusa. Así es. En cambio, Jaime Orpiz e Iván Moreira asumen que hay una irregularidad en su conducta. Por lo tanto, un tribunal solo podría decir que es más grave, pero no menos grave de lo ya reconocido. Con lo ya reconocido, ¿no amerita que una instancia disciplinaria de un partido lo vea? Porque hay solo una cosa de las declaraciones de ello. Tenemos que conocer la investigación del tribunal. Esto está en conocimiento del tribunal. Y por lo tanto, nosotros tenemos que esperar que esos tribunales actúen, concluyan. Pueden concluir con una cosa, efectivamente, que usted dice grave, que sea delito y por lo tanto establece una pena. Puede que no, pero esos mismos antecedentes completos de la investigación completa de la Fiscalía y la nación del tribunal tienen que ser puestos a disposición del Tribunal Supremo. Yo creo que los tiempos pueden ser distintos, pero nada hace aconsejable que nosotros saquemos los antecedentes que lo está conociendo un tribunal para llevarlos a otro tribunal. Senador, ustedes han dicho como UDI que Jovino Novoa es víctima de una persecución política. Los demás, Jaime Orpiz, Iván Moreira, etcétera, ¿no son víctimas de una persecución política? ¿Solamente Novoa o son todos los parlamentarios de la UDI que se han visto involucrados? Yo no comparto mucho el tema de que existe persecución política. Yo he planteado públicamente hace meses una cuestión distinta. Yo lo único que he planteado y creo que aquí reafirmo es que se ha investigado a unos y no a otros. Y creo que eso es absolutamente imprescindible resolverlo. ¿Por qué no se investiga a otros? ¿Por qué no se investiga a la gente del gobierno? ¿Por qué no se investiga a la gente de la nueva mayoría? Es algo que la Fiscalía va a tener que dilucidar. Y tanto las declaraciones de Jorrar como las declaraciones de su director jurídico avalan el hecho que aquí se ha investigado a unos y no a otros. Ahora, en el caso, por ejemplo, de impuestos internos sobre Jovino Novoa, la única irregularidad que conocemos es una irregularidad que beneficia a Jovino Novoa, que se le aceptó una condonación tributaria a la cual no tenía derecho. Es una querella y por eso se está investigando a la Fiscalía. La Fiscalía está investigando producto que impuestos internos presentó denuncia, presentó querella a la Fiscalía. Los otros no lo han hecho. ¿Haciendo su trabajo en ese caso, en el caso de la querella? Mire, aquí todos tienen que estar sometidos al tribunal con la misma rigurosidad. La misma rigurosidad. Pero aquí hay algunos que se ha actuado con mucha rigurosidad y hay otros que todavía no pasa nada. Pero se ha actuado con mucha rigurosidad con Jovino Novoa, se lo pregunto, porque impuestos internos incluso le aprobó de manera irregular una condonación tributaria que puede beneficiarlo jurídicamente. Eso fue irregular, lo hizo impuestos internos y benefició a Jovino Novoa. Todavía no está calagando que sea irregular. Jovino Novoa ha dicho que no ha cometido ningún tipo de delito. Por lo tanto, si impuestos internos hubiera actuado de manera irregular, yo creo que la Contraloría General de la República estaría hoy día sobre impuestos internos y no es algo que conozcamos. Senador Víctor Pérez, muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Buenas noches.